Gracias por su внимание No. Eres detrás de los bolos. Ves esos bolos, ¿verdad? No. Las legales. No. Bueno, no se ni la respuesta. Necesitas un hombro. Te mostraré. ¿Te mostraré? Yo tengo hombro. El monstruo siempre aportado al norte. Ten que tener tiene que tener que tener que tenerla. Mira, mira, tienes que tenerlo en blanco, y otro grupo será con Michelle, Tom, Tom, Tom's grupo está ahí. Hala, hala, hala. great. No, 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 no... ¡Usted en la sala de la escuela! ¿Puedes escribir esto? ¿Puedes escribir esto? ¿Puedes escribir esto? Así que está en el barrio, así que no se puede decir. ¿Muye? 12. Sí. ¿Tú puedes ver? No, no, no. ¡Dígame! ¡Lasicia! 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 No, 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 no. Así que, por favor. Encuentro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.